Nodos de Biodiversidad es un proyecto del Jardín Botánico de Bogotá que tiene como objetivo promover un sistema de nodos como un modelo para la investigación, la apropiación social, la valoración y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de la región capital. Nosotros desde el proyecto Nodos de Biodiversidad generamos todo el proceso social, toda la logística, principalmente de conocimientos, de experiencias, de maneras de transformar los recursos naturales y usarlos apropiadamente. Los profesionales se vienen al campo, es muy importante porque ahí se mezclan las dos, el saber tradicional de los campesinos con el saber profesional. Sumapaz presenta unas características especiales por ser la única localidad de Bogotá que es totalmente rural y posee el ecosistema de páramo más grande del mundo. Conozcamos lo que tenemos, Bogotá es el 70% de ruralidad y solo conocemos un 1%. Cuando uno está aquí como estamos bien inmersos en la naturaleza, comienza uno a mirar lo grande que es toda esta localidad. El Nodo de Sumapaz es un espacio que promueve la agrobiodiversidad a través de acciones en educación ambiental, con el fin de reactivar la memoria sobre el uso y la identificación de especies para el manejo de los alimentos tradicionales. Es muy importante hacer un reconocimiento a la población campesina de Bogotá, a sus conocimientos, a la manera como ellos día a día luchan, trabajan la tierra y nos proporcionan alimentos en pro de nuestra calidad de vida. El jorobo es una receta tradicional a base de maíz porgua, que junto a otros cereales, panela y leche, se convierte en el alimento con mayor número de calorías para el campesino que vive y trabaja en el páramo de Sumapaz. Pues mi mamá siempre nos preparaba ese jorobo cuando éramos pequeñitos, que tostaba el maíz, luego se molía, se le agregaba la leche, la canela y la panela y pues nos daban de desayuno, de medias nueves o en cualquier momento del día. Mi mamá nos hacía el jorobo cuando pequeños, nos daba, entonces como ella murió, entonces se acabó todo eso. Hasta el día de hoy, que volvía a comer el jorobo, estaba muy rico. El páramo nos recuerda la relación que tenemos con el campo, una influencia que se puede ver en la dieta y culinaria, tanto de los sectores populares como de las dietas de las élites urbanas. A liderar la forma de profesión en el campo, porque el alimento es la necesidad más importante para el ser humano. Como campesinos ya se ha perdido mucho la tradición de los alimentos naturales, nos hemos dejado ayudar por lo artificial. El encuentro interrural de semillas tuvo como objetivo reunir a los campesinos de las veredas de la localidad de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, en torno a la conservación de la agrobiodiversidad a través del intercambio de semillas nativas. Fue una experiencia muy bonita porque no solamente viene gente de Usme, viene gente de Sumapaz, de Engativá, de Kennedy, gente que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la naturaleza y estuvimos haciendo unos trabajos en grupos donde aprendimos muchas cosas. Voluntariamente vinieron con sus productos para hacer el intercambio de semillas, para explicarle a las otras personas cómo usarlos, cómo hacer diferentes preparaciones que están en desuso. Se generó un espacio para el intercambio de conocimiento en tres temas fundamentales, salud, cocina tradicional y ordenamiento ambiental. Yo creería que primero que todo digamos como hacer una recolección de las recetas más importantes de acá y luego difundirlas en libros, en recetarios. Volver a retomar el agradecimiento a la naturaleza como una buena práctica ambiental más. Es así como el espacio de mercados al jardín ha sido un escenario de participación y comercialización de los productores del nodo, que evidencia el ciclo agroecológico a partir de la custodia de semillas nativas, manejo del suelo con material orgánico, mitigación de plagas con biopreparados, cosecha de alimentos sanos, comercialización de los productos y recuperación de recetas con especies nativas de Sumapaz.